Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra presente edición de fin de semana, saludamos a quienes muy puntuales se conectan para conocer los principales hechos de la ciudad y región a continuación nuestros titulares, bienvenidos Habitantes del barrio Villafauda denuncian a sujetos que en horas de la noche lanzan piedras sobre los techos interrumpiendo la tranquilidad de esta comunidad Recuerde que por su salud y la del puerto petrolero este fin de semana festivo se debe cumplir con el toque de queda y la ley seca Por medio de la plataforma digital de enlace televisión usted puede comentar y dejar su opinión ante la propuesta del gobierno nacional sobre la hipoteca inversa, su opinión es importante Conozca la iniciativa de la gobernación de Santander y un equipo de expertos investigadores en la encuesta de percepción ciudadana COVID-19 en los residentes de Santander Durante el fin de semana festivo se realizan fuertes controles sobre los ejes viales en el Magdalena Medio Con el patrocinio de productos Las Delicias, delicias líder en limpieza Enlace noticias, lo que usted quiere ver Este sábado fueron reportados 16 nuevos casos por COVID-19 en el departamento 12 de ellos en Barranca Bermeja y 4 en Bucaramanga Las autoridades de salud de Santander confirmaron este sábado 16 nuevos casos de coronavirus en el departamento 12 de ellos están ubicados en Barranca Bermeja, mientras que los 4 restantes están en Bucaramanga Solo uno de estos reportes, un señor de 80 años está hospitalizado, los restantes están en sus respectivos hogares Con este nuevo reporte, Santander llegó a 230 casos, sin embargo son 163 los casos activos 58 están recuperados y 9 fallecieron Habitantes del barrio Villafauda denuncian a sujetos que en horas de la noche lanzan piedras sobre los techos Interrumpiendo la tranquilidad de esta comunidad Habitantes del sector de Villafauda se muestran preocupados y en alerta ante la afectación que vienen presentando Por el mal comportamiento de jóvenes, quienes en horas de la noche sobre las 11 y 48 del viernes Interrumpieron la tranquilidad de esta comunidad con piedras que arrojaban hacia los techos del sector El llamado que la comunidad hace a las autoridades competentes es visitar estos sectores Y hacer que tanto el toque de queda como la tranquilidad del barrio sean garantizados Toda vez que se ven afectados por estos sujetos Fue bloqueada la entrada del barrio 25 de agosto Aseguran los afectados que con agresiones verbales realizan estos actos de controles de ingreso Afectados se han visto algunos de los habitantes del 25 de agosto Toda vez que algunas personas están bloqueando la entrada de este barrio Donde residen los trabajadores y familiares de Ecopetrol Ante este hecho, las personas con violencia verbal ejercen estos bloqueos a las familias Estaban en la entrada del barrio 25 de agosto, siendo hoy más o menos las 3 de la tarde Necesitábamos entrar una carga que nos llegó de otra ciudad y contratamos una camioneta O una camioneta de servicio público Mi esposa se dirigió hacia la puerta a guiar al señor Y salieron personas del bloqueo a entorpecer la actividad Y a decirle que no estaba permitido y a insultar a los trabajadores Llegaron al punto de encararla Pues gracias a Dios no le hicieron daño, ni le pegaron ni le insultaron Pero sí, el tono fue bastante fuerte Estas personas han dejado claro que denuncian estos actos de intolerancia y violencia Ante estas personas que están realizando actos de control de ingreso Hoy en la salida al barrio 25 de agosto Donde hay un grupo de personas que se encuentra haciendo una especie de control A los vehículos que ingresan y que salen del barrio Íbamos saliendo en nuestro carro particular Las personas intentan hacernos el pare Nosotros no accedemos al pare Ya que no son autoridad Y digamos que seguimos de largo Como tal Cuando intentamos ingresar nuevamente al barrio Las personas no nos dejan ingresar al barrio Manifiestan que no lo harán Porque nosotros no accedemos al pare de ellos Y que en palabras de ellos pasamos por encima de ellos Cosa que no es cierta Porque vemos que nunca hubo un pare por parte de la autoridad como tal Las personas que se vieron afectadas ante esta situación Dejaron claro cómo fueron estos hechos tensionantes Que por fortuna no llegaron a mayores Recuerde que por su salud y la del puerto petrolero Este fin de semana festivo Se dará cumplimiento al toque de queda y la ley seca A partir del próximo sábado 13 de junio Desde las 6 de la tarde Hasta el próximo martes 16 de junio A las 5 de la mañana Regirán el territorio del distrito de Barranca Bermeja Toque de queda y ley seca Así lo ha dispuesto el gobernador del departamento Y así lo ha acogido el señor alcalde distrital Solamente podrán abastecerse A través de los servicios de domicilio Debidamente acreditados Es importante el acatamiento de estas medidas No se expongan a sanciones, a multas Vamos a estar verificando con las autoridades de policía Y de ejército nacional El cumplimiento de estas medidas Debemos garantizar la salud de los barranqueños No nos expongamos, no expongamos a nuestras familias Y durante este fin de semana festivo Se realizarán fuertes controles Sobre los ejes viales del Magdalena Medio El coronel Gustavo Adolfo Martínez Habló acerca de los fuertes controles En los ejes viales que se realizan En el Magdalena Medio El coronel explicó detalladamente Cómo se estarán realizando estas inspecciones Durante el fin de semana festivo Estamos lanzando el plan Éxodo Correspondiente al puente festivo de Corpus Christi Contamos con siete vías Siete controles, siete rutas Siete cuadrantes viales Con los cuales estaremos haciendo los diferentes controles En la jurisdicción de la troncal del Magdalena Medio La seccional de tránsito y transporte Hace un llamado a toda la comunidad Para evitar el movimiento de vehículos Durante este fin de semana Recordamos que está en vigencia El decreto presidencial 749 Que excluye una serie de movimientos en vehículos Principal para este momento festivo De este fin de semana Recordamos que está prohibido El uso de balnearios Recordamos también Que continuamos en pandemia Que como recomendaciones especiales Tenemos el uso obligatorio Del tapabocas El distanciamiento social Y el uso de geles y alcoholes Por su parte recordó los decretos presidenciales Por medio de los decretos Para no transportar vehículos Con el objetivo de prevenir la propagación del virus La troncal del Magdalena Medio Tenemos unos controles específicos Sobre el tema del cumplimiento estricto Del decreto 149 de presidencia de la república Las personas se pueden movilizar únicamente En las 43 excepciones Estaremos haciendo los controles Pertinentes en cada uno de los sectores de la vía Asimismo recordamos que hay unos controles A los ingresos de los diferentes municipios De acuerdo a las normas expedidas Por cada uno de los alcaldes de la región En medio de estos controles Las autoridades competentes recalcan Cuáles son los controles en las vías Al ingreso de cada municipio Conozca la iniciativa de la gobernación de Santander Y un equipo de expertos investigadores En la encuesta perspectiva ciudadana COVID-19 En residentes de... Más de 2.000 personas residentes en Santander Dieron a conocer por medio de una encuesta La percepción ciudadana ante el COVID-19 Las medidas que ponen en práctica Las recomendaciones que se les ha dificultado Acatar en estos tiempos de aislamiento El objetivo de este ejercicio Fue conocer las percepciones Y las necesidades de información De las personas de la comunidad en general Con relación a la actual emergencia sanitaria Por COVID-19 Con la intención de proveer evidencia Que pueda fortalecer las estrategias De información, educación y comunicación Que se están implementando para su control Se obtuvo información de 2.008 personas A través de formularios electrónicos Vía web Compuestas autodiligenciadas Y a través de llamadas telefónicas Siempre resguardando criterios de confidencialidad Y de protección de datos En general se encontró Que las personas manifestaron Un fácil seguimiento de las recomendaciones Como el uso del tapabocas El lavado de manos Sin embargo Alrededor del 40% manifestó dificultad Para seguir la recomendación De evitar tocar la cara con las manos Esta es una iniciativa De la gobernación de Santander Y un equipo de expertos investigadores Para poder mostrarles a los ciudadanos Cómo poder enfrentar el coronavirus Y en cuanto a las necesidades de información La mayoría manifestó Desear tener más información Con relación a pruebas diagnósticas Con relación a síntomas de la enfermedad Y la relación entre COVID-19 Y otras enfermedades En general Recalcar la importancia Sobre la continuidad De reforzar estrategias de educación Sobre comportamientos relacionados Con nuestro propio cuerpo Por ejemplo Evitar tocar la cara con las manos Promover el autocuidado Promover el cuidado por el otro Y la autogestión del riesgo Y además Fomentar pensamientos positivos Y de una disposición al cambio Para facilitar el proceso Y el llevar esta situación actual La encuesta estuvo conformada Por un formulario de 18 preguntas El cual se respondió voluntariamente Entre personas de 18 y 90 años Y por medio de la plataforma digital Enlace Televisión Usted puede opinar Acerca de la propuesta Del gobierno nacional Ante la hipoteca inversa Enlace Televisión A través de su plataforma digital Realiza un sondeo de opiniones Para conocer cuál sería su criterio Frente a la propuesta Planteada por el gobierno nacional Ante la hipoteca inversa Varios ciudadanos Del puerto petrolero Han dejado sus comentarios En donde dejan claro Que su respuesta No es estar de acuerdo Ante esta estrategia Del gobierno nacional Los invitamos a seguir Interactuando Por medio de la página De enlace Televisión Y dejar su comentario Ante las preguntas planteadas ¿Les parece una buena O mala propuesta? Su opinión es muy importante Ya está a la venta Del RS19 Un desinfectante Desarrollado con Multinza En convenio Con la Universidad De los Andes El Multinza RS19 Tiene propiedades De nanotecnología Sus compuestos Se adhieren mejor Y mantienen Superficies libres De coronavirus Por 72 horas Consígalo En autoservicios La quinta Y supermercados Más borrenos Multinza 100% www.enlacetelevisión.com Es nuestra página web Para que usted ingrese Y conozca Nuestras informaciones De mejor amplitud Hacemos una pausa Ya regresamos Con más De lo que usted Quiere ver No olvides Lavar tus dientes Comer sano Lavarte muy bien Las manos Y quedarte en casa Pronto nos volveremos A ver Visítanos en www.crom.com Hola papá Espero que te encuentres Muy bien Me encantaría Poder estar Acompañándote Pero Ya sabes Toca quedarnos Cada uno En la casita Me imagino Que estarás En el garaje Aceitando tu bici Solo quería decirte Que aunque estemos lejos Espero que este año Sea diferente Y aunque no podamos Vernos Quiero que sepas Lo importante Que eres para mi Todo esto que está pasando Me ha hecho dar cuenta De lo mucho Que te extraño No sé Si esta situación Me ha puesto Más sensible Igual ya sabes Cómo soy papá Pero estoy contando Los días Para volvernos A tomar un cafecito En el andén O hablar de fútbol Que es lo que más te gusta Salir a trotar Aunque Siempre terminemos caminando En fin Te quiero papá Nos vemos pronto En Cuálita Estamos comprometidos Para que esta época De aislamiento Nuestros estudiantes Tengan un proceso Académico De forma virtual Con un acompañamiento De calidad Sus rostros Y agradecimientos Son muestra de ello Cuálita Bienestar para todos Somos Transbarranca Descarga nuestra app móvil Si estás autorizado O se te presentó Una emergencia Y necesitas salir De casa No te preocupes Hazlo de forma segura Hazlo con la app móvil De Transbarranca Taxi Héroe Transportamos de corazón Al grupo Ecopetrol Nos han sido asignados En los últimos tres años 33 proyectos Por 322 mil millones de pesos Bajo el mecanismo De obras por impuestos Se reactivan Estas obras nuevamente Bajo protocolos De bioseguridad Gracias a Ecopetrol Este año Nos fueron aprobados 13 proyectos Por 107 mil millones de pesos Que beneficiarán A 385 mil colombianos Monto que será invertido En 40 municipios En obras de infraestructura Mobiliario escolar O en servicio de agua potable O en servicio de agua potable Por ende son de gran influencia Para nosotros Poder contar con estos aportes En estos momentos De tanta necesidad Donde los recursos públicos Pues se han visto Un poquito afectados Al iniciar los proyectos Aprobados Y los que están en curso Reactivamos el empleo Y el emprendimiento A su inquilinos Plaza de Mercado Torcoroma Brindando variedad Y calidad en los productos Encuentra aquí Todo lo necesario Para la canasta familiar A su inquilino Sigue trabajando Y forjando un mejor futuro Para los inquilinos Y la comunidad en general El Consejo de Administración De Copacrédito Convoca a la 57ª Asamblea General Ordinaria De Asociados No Presencial El próximo domingo 28 de junio A las 8 de la mañana Por medio de la plataforma Zoom Su participación es importante Mayores informes En www.copacrédito.com Copacrédito 56 años de liderazgo En el sector cooperativo ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Preservemos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! 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 Un mensaje de tipografía Y litografía Barreto 58 años Al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Con el RSE 19 Disfruta de superficies Libres de coronavirus El RSE 19 Es un poderoso Virucida y microvisida No tóxico Que contiene Un agente químico Nanotecnológico Que destruye virus Hongos Y bacterias De manera prolongada Creando una acción Desinfectante Hasta por 72 horas Electrofair Ilumina tu vida Electrofair Es garante En calidad En materiales Electrofair Ilumina tu vida En Banemprender De decir Yo renové a tiempo Súmate a los empresarios Que eligen La formalidad Como su mejor negocio Y quieren llegar más lejos Renovar es crecer Renueva tu matrícula mercantil Antes del 3 de julio Ingresando a www.ccbarranca.org.co Cámara de Comercio De Barranca Bermeja Unidos por la competitividad Autoservicio La Quinta Cambia los horarios De atención Para su comodidad En esta época De cuarentena De lunes a viernes De 6 de la mañana A 7 de la noche Servicio domicilio De lunes a sábado Al Whatsapp 317 441 4286 Autoservicio La Quinta Siempre pensando En su querida clientela La oferta completa De inmuebles De la región Está a su alcance En Alianza Inmobiliaria Líder en la prestación De servicios inmobiliarios Reciba asesoría Personalizada En la calle 50 Número 1886 Del barrio Colombia O comuniques Al teléfono 6010547 Y Pilar Adriana Conteras Presidente Ejecutiva De la Cámara De Comercio Informa acerca Del apoyo Que tiene El proyecto Plataforma Logística Multimodal En el distrito La Presidenta Ejecutiva De la Cámara De Comercio Extiende Una información Importante Para el desarrollo En el puerto Petrolero Tratándose De la iniciativa Estratégica Con la cual Se fortalecerá La competitividad Distrital Se trata De la aprobación Por parte De la Corporación Andina De fomento De una cooperación Técnica Para desarrollar El proyecto De plataforma Logística Multimodal Esto es fundamental Para la proyección De Barranca Bermeja Como un centro Empresarial Y logístico No solo Para el departamento Sino para el país Este es un proyecto El proyecto De plataforma Logística Multimodal Que viene siendo Impulsado Desde hace varios años No solamente Por la Cámara De Comercio Sino también Por la Alcaldía Distrital De Barranca Bermeja Y por Ecopetrol Y bueno Hoy se logra Este importante Aporte económico Que se va a hacer A través de convenio Con la administración Distrital De Barranca Bermeja Es un recurso Económico Que llega Desde el Fondo De Prosperidad De la Embajada Británica En Colombia Esta información Fue notificada Al mandatario Alfonso El Hach El pasado 8 de junio Tiempo Que se hace Cada vez más corto Para cumplir El sueño Que tenemos Los barranqueños De ver Un proyecto Como el de Plataforma Logística Cristalizado Para ponerlo En marcha Y pues También agradecer Infinitamente La disposición Que ha tenido El señor Alcalde Municipal Alfonso El Hach Y su equipo De trabajo Para que Esto pudiera ser Una realidad Desde la Cámara De Comercio Resaltamos La labor Que se ha venido Cumpliendo Y esperamos Que en los próximos Días No solamente Se firme Este convenio Y se protocolice Y se legalice Sino que también El proyecto Plataforma Logística Pueda ponerse En marcha En los próximos Días Se firmará El convenio Para poner En marcha Este proyecto Que permitirá Convertir Al distrito En centro Empresarial Y logístico Impactando Al desarrollo Regional Y nacional La alcaldía Distrital Da continuidad Al plan De desarrollo Que retornó Al consejo Distrital Para seguir Con sus debates Debido al impacto Laboral Económico Y social Generado Por la emergencia De la pandemia COVID-19 La alcaldía De Barranca Bermeja Retornó Al consejo Distrital El proyecto El proyecto De acuerdo Número 009 Por medio Del cual Se adopta El plan De desarrollo Centenario Barranca Bermeja 2020-2023 Es importante Precisar Que nosotros Nos acogimos Al decreto Entendiendo La importancia De poder hacer Más explícito Todas aquellas Acciones Y estrategias Orientadas Al tema De la emergencia COVID-19 En esa medida Aprovechamos Este tiempo Que retomamos El plan De desarrollo Con el ánimo De poder Especificar Mucho más En un capítulo Puntual Las acciones Asociadas Al sector De salud Por ejemplo Sectores Como el sector Empleo Comercio Industria Y turismo El sector Agricultura Fueron parte De los sectores Que sufrieron De alguna manera No cambios En su estructura Como estaba presentado En el plan De desarrollo Pero sí Se hizo un mayor Énfasis En un capítulo De COVID Que fue parte Digamos De ese compromiso Reconociendo La coyuntura En la que se encuentra El país Y el distrito Explicó Richard Triana Secretario De planeación Las medidas Que se aprovecharán En estos tiempos Especificándolos En capítulos Puntuales En el sector Salud Cultural Industrial Y Agricultura Esperamos Por supuesto Que el honorable Consejo Distrital Como quiera Que nosotros No retiramos El proyecto De acuerdo 009 Que es el proyecto De acuerdo Mediante el cual Se aprueba El plan De desarrollo Pues avance En las discusiones En las revisiones Internas Y bueno Estamos prestos Y atentos Como gobierno A los debates De comisión Y plenaria Que surjan En el marco De esa discusión Dentro del consejo Distrital Incluye un capítulo Que da mayor visibilidad A las acciones Que tomará El gobierno Distrital Para la protección De la vida Y la recuperación Económica En la ciudad Comunidades Reclaman De ruta Del cacao Puentes Peatonales Que representan Peligros La falta De ellos Llevamos Más de cuatro Generaciones En el sector Realmente Estamos preocupados Porque la ruta Del cacao Nosotros En todas las actas Y cartas Y oficios Derechos De petición Que hemos enviado Siempre hemos solicitado El puente Peatonal Acá en el sector La playa Porque vienen Niños del sector El puente Vienen niños De aquí De la playa Que la escuela De la playa Queda acá En la parte de abajo Y por la parte de arriba Está la escuela De la primavera Hacia allá Donde viene Aquí el camión Es la entrada Para la escuela De la primavera Y vienen niños Los mismos niños Del sector El puente De aquí De la playa Tienen que ir Al colegio De Tienda Nueva La sede principal Y esta es una doble calzada Entonces los niños Tendrían obligatoriamente Si se van de aquí Para allá No hay problema Pero cuando vengan subiendo Tienen que quedarse Al otro lado Y cruzar la autopista Y ellos pues No dejaron ningún puente Peatonal Y realmente Es lo que nosotros Estamos reclamando Los puentes Y digamos Que tengan pendiente Que haya acá Población Adultos mayores Muchos niños Hay más de 700 personas Entre la playa Y el puente Y la primavera Y con esta información Hemos llegado al final De nuestra presente emisión A todos ustedes Gracias por acompañarnos Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!